Es el Andévalo una zona ventosa... ...y contra el horizonte se recortan, de manera frecuente... ...las siluetas de molinos de viento. En el municipio de El Granado... ...encontramos este llamado de La Solana... ...junto a otros más modernos... ...construido en el siglo XVIII... ...fue restaurado en los años 90 de la forma más fiel posible... ...a como era en origen... ...y se puede visitar para conocer su funcionamiento. El Granado es un pueblo de estrechas calles blancas... ...embellecida según la ocasión... ...con adornos realizados en el pueblo. En él se conserva una receta... ...que es el reflejo del carácter fronterizo... ...que impregna este territorio. La sorda es una sopa caliente de cilantro o culantro... ...como la llaman ellos... ...usando el vocablo portugués. Vamos a hacer una sorda como para cuatro personas... ...en... ...le echamos la sal correspondiente... ...y le echamos... ...un diente viejo como para dos personas aproximadamente. Alfonso aprendió la receta... ...de su madre. En la mayoría de las casas se... ...se gasta la sorda... ...y el que no... ...el que no tiene la madre portuguesa... ...tiene el abuelo... ...eso casi que... ...para empezar ¿no?... ...y mi madre era... ...era portuguesa... ...dicen que es muy digestiva... ...lleva como... ...lleva su ajo... ...lleva su sal... ...el pimiento y el culantro... ...y luego el huevo... ...es una sopa que... ...normalmente se acompaña con... ...con pescadito frito... ...por una... ...una... ...una sedita... ...una piratita o algo al lado... ...eso es lo suyo... ...eso ya para... ...por no mamá". Saliendo del Granado... ...y en dirección al Almendro... ...encontramos... ...la Ermita de Santa María de Piedras Alvas... ...patrona del Almendro... ...y de Villanueva de Castillejos... ...y que data del siglo XV.